noticias, comentarios y entrevistas. Y a propósito de entrevista, estás con nosotros el doctor Marcos Bonilla, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano, Capítulo San Francisco de Macorís. Con Marco vamos a conversar acerca de los pagos de incentivo a galenos, los casos de COVID y de las nuevas autoridades locales. Así es que buenos días, Marco, placer de tenerte como siempre acá en este tu programa de mañana. Buenos días. Buen día, buen día. Saludando también a toda la población que nos ve y escucha. Sí, cómo no. Marco, ¿cómo anda el tema de los incentivos a los médicos que no le han pagado según lo que se ha comentado? Correcto. Este es un tema que se está debatiendo a nivel central, puesto que en el país entero no hemos recibido efectivamente lo que es el incentivo ni por antigüedad ni por el trabajo con los pacientes COVID. Entendemos que tal vez el tiempo de transición tal vez sea una excusa para las nuevas autoridades, pero el Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel solo ha estado en reuniones y estamos en espera de respuesta por parte de las autoridades. Bueno. Marcos, buenos días, Francis Rodríguez, de este lado. Gracias, gracias. Mira, hace unos días vimos con asombro en parte, pero a la vez con alegría, de que se transmitiera una información sobre que el ministro había dado de que estábamos llegando a la aplanación, a aplanar la curva. No, que se había, no, que estábamos llegando. Que se había aplanado, aunque ya reculó, como dicen. Sí. En términos popular. Sí, sí. Al nivel de ustedes, como médico, se está en una, en qué etapa estamos? Se puede identificar una etapa, porque yo le he pedido siempre y no sabemos. En el seguimiento que yo le he estado dando a los casos, tanto público como privado, he notado que en esta semana del sábado o del viernes hacia acá, han disminuido los casos, tanto en cantidad como en sintomatología, que son las dos vertientes que siempre evalúo. De manera que en todos los hospitales, en todos los centros sanitarios, vuelvo y repito, público y privado, ha disminuido la cantidad de pacientes ingresados, ha disminuido ciertamente la cantidad de pacientes fallecidos. Y volvemos a retomar lo que estaba sucediendo en tiempo atrás, que la mayoría de los pacientes son de otras áreas. Son de Samaná, Náhuac, Arenoso. En esa área sí, ahora mismo está un poquito fuerte el tema del COVID, pero aquí en San Francisco, en esta semana, gracias a Dios, hemos estado bajando. No puedo decir que sea una una planación, una planación, porque recuerda que hubo una vez que tuvimos así, estábamos casi en cero y volvimos a subir, porque son como oleadas. Hay que darle por lo menos de 12 a 15 días más, a ver si se sigue comportando de esta manera. Bien. Bien. Doctor, el Ministerio de Salud Pública ha informado en los últimos seis días de una cantidad de fallecidos, supuestamente que son de semanas anteriores. Yo le pregunto a usted, como representante del Colegio Médico, ¿no hay un seguimiento al registro de los fallecidos de COVID en la República Dominicana que pudiera dar al traste con una actualización de los fallecidos y que estemos hablando a la fecha de fallecidos de cuatro semanas? Sí hay un seguimiento, pero recuérdate que muchas de estas personas que fallecen no tienen la prueba, la prueba, el resultado de la prueba a veces, en ocasiones. Porque recuerda que antes estaba mucho más lenta la entrega de los resultados. Ya se ha ido agilizando. Entonces, muchos, muchos de esas defunciones no tenían todavía el resultado. E incluso hay algunos que han sido por patología forense, que se le ha, que se le ha diagnosticado, ¿entiendes? Y esa es la razón por la cual el resultado, la cantidad o la estadística es un poquito retrasada. Ok. ¿Qué tiene sentido? Marco, con, en tu condición de presidente del CMD local de acá, de San Francisco de Macorís, ha habido con relación al, al, a los nombramientos de los nuevos incumbentes del área médica, ha habido algunos comentarios. Bueno, algunas cosas han sido aclaradas, pero me llama la atención que en, en la última sesión del, de la sala capitular de acá de San Francisco de Macorís, vimos al, la actual director provincial de salud tomando participación en ella. Él era regidor, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabes tú como presidente del CMD si él ha renunciado a su curul aquí en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Con honestidad, no sé si ya renunció, pero afuera, no sé si está enterado que el presidente Lía Vina denunció una ley que puede fungir en ambas áreas, en muchos, muchos de los cargos, pero honestamente no sé si el doctor Rodríguez denunció a lo que él ha recibido. Es que él no puede ocupar dos funciones al mismo tiempo, dos funciones públicas, aun cuando una sea honorífica, porque que no es un asunto del, no es un asunto del pago, es un asunto de la función. Y de hecho, y de hecho, yo no, ¿eh? Sí. No, que el dedicarle tiempo a las funciones, yo entiendo que no puede ser. Ese es otro tema también. Ese es otro tema también, él no va a poder hacerle a las dos. Tendría que ser un superhombre. Bueno, y sobre todo en esa parte. Pero que suerte algo que no sea come solo. Si no ha renunciado, él renunciaría a la regiduría. Yo diría que su suplente debe esforzar a que la sala capitular admita su renuncia tácita por haber ocupado un puesto público que no es que no es compatible con su cargo. Así es. O con su cargo de elección. Lamentablemente, doctor. La regiduría es que tiene que exigirle más que nosotros. ¿Eh? ¿Cómo? La regiduría es que debe exigirle más que nosotros su renuncia. Sí, claro. Es el consejo, ciertamente. El consejo. ¿Han tenido usted acercamiento ya con las nuevas autoridades, tanto regionales como provinciales de salud pública? Claro. Casi interdiario estamos con ellos. Nos hemos reunido en diversas ocasiones. Marco, me pregunto algo y es que me pregunto yo mismo algo. Qué raro que el Colegio Médico Dominicano, sobre todo dirigido por un gremialista como Waldo, que todavía está en esas funciones y estará todavía por algún tiempo, porque está prácticamente reciente. No han hecho algún movimiento tendente a lograr que los incentivos sean pagados a los médicos. Porque, mire, es una gran injusticia que los médicos que están enfrentando la pandemia de la forma como la han enfrentado, han enfrentado el COVID-19, incluso algunos de ellos fallecidos y otros, y otros infectados por el virus. Estén tan tranquilos, como que me llama la atención, porque yo pienso que en otro momento Waldo ya tuviera en pie de guerra en la calle con un machete y un cuchillo en la, un machete en la derecha y un cuchillo en la boca. Y en el bautico, dos piedras. Pero, ¿y soy la protesta de una marcha en plena pandemia? Sí, sí. Muchos médicos, incluyéndome a mí, nos cuestionamos eso, ¿entiendes? Y solamente la respuesta es que, como él tuvo una reunión y le dio una pauta hasta el día 15 de este mes, me imagino que sería por eso que está esperando a que el señor presidente le dé su respuesta. Pero, de lo contrario, yo considero que él debe reforzar la lucha ya. Bueno, yo pienso que es una gran, es una gran, una gran injusticia, una falta grave del ministerio, porque a los médicos hay que atender a los señores. Los únicos héroes que hay en este, en todo este problema, en el mundo entero, son los médicos. Entonces, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Lo que más enfrentamos, porque todo tiene que ver, ¿entiendes? Exactamente. El personal sanitario tiene todo que ver con eso. Yo siento que es el... Que no es solamente los médicos, las enfermeras, los pianistas, ¿entiendes? Y en el sector no salud, mira, la gente que recoge basura se está arriesgando, está recogiendo todos los desechos que uno tira. Sí, sí, eso es así. O sea, que no solamente en el sector salud, ciertamente. Y además, el asunto de que durante la campaña, esto fue uno de los puntos que él prometió, que atender uno al sector salud, con aumento, con atención, con protección, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, bien. Bien, gracias, Marco. Yo estoy muy agradecido por estar con nosotros, como siempre. A tu orden siempre. Bueno, era, señores, el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano Capítulo San Francisco de Macorís. Ya ustedes escucharon las quejas, en cierto modo, de cómo han estado tratando al sector médico el ministerio en estas últimas semanas, ¿no? Pero dejen que se acomoden en... Dice Juan, miren. Es que el Estado... Espera un momentito. Es que lo que yo dejo de dejar, que quien estaba manejando el Estado hasta el final, fue el pasado gobierno. No, no, pero el Estado... Hay un principio de continuidad del Estado. Ah, no, eso sí. Y el presupuesto para pagarle a los médicos está ahí. Entonces, ¿por qué pasa? Y yo me imagino que... Están reautando. Si le iban a dar un incentivo, ese incentivo debió apartarse dentro del presupuesto. Ah, amado, ¿pero no será que están esperando que llegue el nuevo incumente para darle los incentivos a que entre? No sé. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me llama la atención, pero poderosamente me llama la atención que Eduardo Ariel Suero se haya apichonado. No haya hecho una... No, no, no. Un tipo como ese. ¿Será que es perremeísta? Bueno. Dime, Geryan. Bueno. Eh... Bueno. Bueno.